Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta edición de FITUR 2021, que es una edición muy especial, en circunstancias especiales, pero también que señala, yo creo, que una salida clara y pronta, espero, del túnel en el que nos hemos encontrado todos colectivamente con esta pandemia, y hoy además con la buena noticia del certificado verde digital, que supone sin duda un elemento de confianza desde el punto de vista sanitario, pero también psicológico, yo creo que para el conjunto de los ciudadanos de España, de la Unión Europea y del mundo. Y como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación hemos querido contribuir a este FITUR 2021 con dos aportaciones muy importantes. En primer lugar, la que se refiere a los caminos naturales. Tenemos en España 10.300 kilómetros de caminos naturales que, como consecuencia de la inversión pública del Gobierno de España, hemos conseguido restaurar, caminos situados prácticamente en el conjunto del territorio nacional, antiguos caminos abandonados, antiguas vías de tren, rutas históricas que hemos ido reconstruyendo y cuidando y que constituyen sin duda parte de nuestro patrimonio, pero un patrimonio vivo que queremos compartir con el conjunto de los españoles, que para ellos y de ahí surge de abajo arriba esta iniciativa, y también con todos los que nos visitan desde fuera. Es decir, yo creo que estos caminos naturales de España son un gran acicate desde el punto de vista tanto del turismo interior como de nuestro turismo internacional. Son fuente de bienestar desde el punto de vista del paisaje, pero también desde el punto de vista de la salud. Es una de las cosas, yo creo, que más saludables el caminar, el caminar y el pensar, y el soñar también. Y creo que junto a ellos estos caminos también tenemos un recorrido en bicicleta, unas rutas de la bicicleta, que son también parte también de este conjunto. Y creo que es algo que hace muy atractivo al conjunto de nuestro mundo rural, en el cual evidentemente se producen alimentos y bebidas excelentes, después hablaré de ello, pero también tenemos estos recorridos y estos paisajes que son absolutamente maravillosos y a los cuales ciertamente invito a utilizar y a conocer de primera mano. Y también, lógicamente, alimentos de España. España es el país más rico del mundo. Es la campaña que hemos lanzado hace algunos meses y que muestra muy claramente lo que es nuestro patrimonio también desde un punto de vista agroalimentario, alimentos y bebidas, pero sobre todo, como siempre quiero subrayar, las personas, las mujeres y los hombres que hacen posible esos alimentos de España. Creo que es también un aspecto fundamental desde el punto de vista de la producción y de la comercialización, pero también de su transformación. Y estoy pensando especialmente en la gastronomía, en la presentación y en la marca de identidad de lo que es nuestro país, de lo que es España. Por eso, Alimentos de España es, sin duda, uno de los proyectos más innovadores y que tiene mayor recorrido, no solo a nivel nacional e internacional. Creo que esto es tremendamente interesante. Y finalmente, quisiera no dejar de lado algo que me tiene, que está muy cerca de mi corazón, que son las razas ganaderas autóctonas, que constituyen también parte de nuestro patrimonio, en este caso, de nuestro patrimonio ganadero. Forman parte de nuestra biodiversidad, es nuestro patrimonio genético a nivel animal y también, evidentemente, el origen de muchos de los excelentes productos que en esa amplia España rural producimos. Y dentro de este capítulo, aquí mismo en Fitur, tuvo lugar hace un par de días la presentación de la yeguada de la cartuja, hierro del bocado, de la cual el Ministerio y el Gobierno de España se sienten muy orgullosos, que está presente, como ustedes saben, en Jerez de la Frontera y que constituye, sin duda, uno de los patrimonios y de las muestras de todo el sector equino más significativas. Por tanto, muchas cosas que enseñar, muchas cosas que disfrutar, muchas cosas en las cuales espero que, sin duda, quien nos está siguiendo físicamente, pero sobre todo virtualmente, a través de las pantallas, en estas circunstancias, pues pueda conocerlas personalmente en un futuro próximo y que utilicemos, sin duda, todo ello para hacer más conocido, si cabe, a nuestro país, a su riqueza humana, sin duda, pero también paisajística y alimentaria, evidentemente, de la cual, como Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, me siento muy orgulloso. Creo que es un momento muy interesante, muy importante, todos tenemos ganas de vivir más intensamente, si cabe, en las semanas y en los meses que vienen y yo creo que esta Feria Fitur 2021 es una buena muestra de ello. Muchas gracias y vamos, sin duda, a compartir este buen momento en Fitur 2021. Gracias.